Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Andrés, ¿te no entregaste el borrador del plan de rodaje, verdad? Sí, ¿eh? ¿Ah? ¿Te lo entregaste? Sí. No, yo tengo el de César, tengo el de Diego y el de Fisbee. No, yo no lo tengo. Ah, sí, aquí está. No, yo no tengo el de César, pero lo entregaste tarde. No, yo no tengo el de César. No, yo no tengo el de César. ¡Ah! Está hirviendo, no? ¡Ah! Y Andrés, aquí dice que no tienes ningún archivo anexado. Y aquí dice que no tienes ningún archivo anexado. Y aquí dice que no tienes ningún archivo anexado. Bueno, que no... No está la tarea, pues. Un video ahorita. A ver... Buenos días, profe. ... ... ...